Dos de la tarde amigos de Venezolana de Televisión, tenemos importante información para ustedes y es que en el estado de Miranda fueron incautadas más de 50 toneladas de pasta larga. Vamos a ver el reporte. La incautación totaliza aproximadamente 60 toneladas de pasta alimenticia en galpones ubicados en el sector El Marqués de Guatire y en la zona industrial de Guarenas. Donde no tienen permiso para encontrarse este tipo de alimento de la cesta básica en un galpón industrial donde hay una cantidad de maquinaria y bueno, Hacienda levantó un procedimiento donde se encuentra desde hace más de un mes esta mercancía que no ha sido suministrada y presumimos que la misma se mantiene en resguardo o acaparada en este galpón. Este hallazgo delata muchos cabos sueltos que llaman la atención de las autoridades. La mercancía entró a los puertos de la Guaira, posteriormente pasa a Caracas, Caracas distribuye a la ciudad de Coro, extrañamente en Coro traslada nuevamente a Caracas. Y donde llega a Zamora, que no es el destino final de eso según la documentación suministrada por la representante de la empresa que está prendida. Y lo distinto es y lo diferente que llama mucho la atención es que como 24 mil kilos va a ser distribuido a una granja porcina en Coro. Eso es algo absurdo pues. Informaron que la incautación supera la cantidad indicada en los documentos, pues hablan solo de 24 mil 300 kilos, mientras que el hallazgo es de cerca de 60 toneladas. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Gracias.